No entendía por qué, por qué, por qué debatir, por Pablo García Casado, le dedicaba, y esto lo tengo que analizar, en serio, en serio, esto comió una vergüenza, no accionaba, pero bueno, ¿y por qué? Vamos a ver, primero, de buscar a subordinadas. ¿Cuál es la subordinada? TGC, le dedicaba a estoy culo de pensamiento, Pablo García Casado, le dedicaba a artículo de pensamiento. Él o ella, sujeto omitido. O yo. No, yo no. Bueno, anda que nada. Todo esto es sintasma verbal. Predicado verbal. Aprobado. No. De negación. Competencia de negación. Adverbio de negación. Competencia de negación. Este es el día el verbo. Y todo esto es proposición subordinada adverbial. Adverbial. Complemento de circunstancial de causa. Y no puede ser de complemento directo. Es de complemento directo. No entendía esto. A ver, ¿qué es la pregunta? No, mi hombre. La más fácil la pone compleja. Y ahora sí. Ay, ven. ¿Por qué? Porque en eso no tiene función. A ver, si la hace, si la más comprendía. No entendía esto. Yo creo que lo veo. Yo creo que lo que la dice. Pues hay muchas formas de decirlo. Es una interrogativa en directo. ¿Vale? Todo esto es una interrogativa en directo. Pero realmente la causa es esto nada más. No todo esto. ¿Por qué? Porque yo todo esto lo puedo sustituir por lo que no lo entendía. Por eso es sustantivo. Y por eso es complemento directo. Y la causa es solo esto. No, eso es el diciembre. ¿Vale? No hay función ninguna. Sí. Igual. En la pregunta, en una interrogativa, el... La partícula interrogativa, cuándo, qué, cómo, por qué, hace función de complemento de sustancia, en este caso, de causa. Pero hace un sintasma abreviar, un sintasma abreviar, sí. Bueno. Sintasma no me da. A ver, esto es una preposición más un nombre. Esto es sintasma profesional. Para mí justo, ¿no? ¿Por qué? Esto es sintasma... Como dice cómo lo pone él, y yo lo pongo como lo pone él. Todo esto, y esto también, es el sintasma verbal, ¿vale? Y ya esto es. Artículo de prensa, sintasma no me da, complemento directo. Y esto es el sintasma profesional, complemento directo. ¿Cómo? Y este también es... Sintasma ahí. Esto es una duplicación de esa, ¿no? El complemento directo. Sí. ¿Y de prensa qué? El complemento del nombre. No. O adyacente, o como lo llaméis usted. A ver, es lo mismo. Y te faltan tus objetos de eso. El sujeto. Sí, eres el también. A ver, es que lo ha dicho. Entonces, me confundí, he dicho, esto es la causa. Entonces, esto es esto, de causa. Es una interrogativa indirecta. Sería de causa, si fuera, por ejemplo, tampoco. Yo qué sé, yo veo ahí, complemento directo y ya todo. Yo se lo dijo porque no quería. No se lo dije, allí lo ha puesto, complemento directo a Cane. No, indirecto. Indirecto, y esto es lo mismo. Indirecto. Indirecto, ¿por qué? Porque aquí es el que ha recibido la voz. Le di un beso a tu novia. ¿Qué le di un beso directo? ¿Quién recibe el beso? Tu novia, indirecto. ¿Quién te lleva a cuernos tú? El indirecto de quien recibe. La ni lo irá, ¿eh? Te lo cedo, existe por si los quieres.